Me permito presentar el panel Reglas del Buen Gobierno, su aplicación para el resguardo de la hacienda pública. Estará a cargo de Joana Macis Díaz, Michael Andrade Fernández y Luis Román Hernández. Doña Joana es procuradora en el área de la ética pública, es mártir profesional en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica y licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Posee diversos diplomas como el postítulo en transparencia, accountability y lucha contra la corrupción de la Universidad de Chile. Un diploma sobre corrupción y régimen sancionatorio de la hacienda pública de la Contraloría General de la República y la Universidad de Salamanca. Y un diplomado en administración de empresas de la Universidad Estatal a Distancia. Es técnico especializado de lo contencioso administrativo del programa de educación continua de la Universidad de Costa Rica. Y ha estado a cargo de investigaciones de denuncias por actos de corrupción y ha brindado capacitación a servidores públicos en temas de ética y corrupción. Don Michael es letrado de fondo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tiene un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de la Universidad de Salamanca. Es mágister en Justicia Constitucional por la Universidad de Costa Rica, con una especialización en Derecho Administrativo y es profesor de la Universidad Federada de Costa Rica, el Colegio Santo Tomás de Aquino y en la maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Y Don Luis es gerente del Área de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional. Ahogado experto en sistemas de integración económica, está a cargo de labores de reforma institucional, el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, la Secretaría Ejecutiva del Proceso de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a Municipalidades y el Área de Investigación sobre Institucionalidad Pública. Modera este panel la fiscalizadora de la decisión jurídica de la Contraloría, la licenciada Vivian Castillo Calvo. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, muchas gracias por asistir el día de hoy. Como adelantaban, el tema que corresponde desarrollar en este panel son las reglas del buen gobierno y su aplicación para el resguardo de la hacienda pública. Básicamente a mí me toca darle las reglas del juego a nuestros panelistas, así que les indico que tiene un tiempo de 20 minutos cada uno para desarrollar su tema. Conforme vaya pasando el tiempo, yo les voy a ir sacando las tarjetas, ¿de acuerdo? Y el tema de las preguntas las pueden ir haciendo en el transcurso de las ponencias y lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, dependiendo de cómo estemos con el tiempo, así vamos a atender la cantidad de preguntas que se presenten. El orden, para que lo tengan claro, de las exposiciones va así. En primer lugar, don Michael, luego sigue doña Joana y por último tenemos a don Luis Román. Sin más preámbulo, tiene la palabra don Michael. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Para mí es un placer estar en esta actividad, compartiendo con ustedes un ratito acerca de ese tema tan importante como es el resguardo del gobierno, su aplicación para las reglas, perdón, del buen gobierno y el resguardo de la hacienda pública a través de estos principios tan importantes. Yo quise hacer, como parte del inicio de esta exposición, una explicación bastante breve, sabemos que tenemos apenas 20 minutos, sobre en qué consiste un buen gobierno, para efectos de luego explicar la parte ya propia de la charla. Dentro del sistema, del buen gobierno, tenemos obviamente un sistema político y esto es muy importante que lo entendamos de esta manera, porque tiene que haber una degradación, si se quiere decir, de varios elementos sustanciales, importantísimos para poder entender el resto de las fases, sus sistemas. En primera instancia, tenemos un sistema político que tiene, digamos, un desglose en su contenido de lo que es autoridad, de lo que son conceptos axiológicos o valores que forman parte de este sistema y que estos valores nos van a dar una pauta muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y también una interacción que incluye, obviamente, instituciones, organizaciones, personas, sujetos de derecho público o de derecho privado, y dentro de estas organizaciones también se interactúa con una serie también de creencias, actitudes, normas y prácticas que se desarrollan dentro de una cultura social. Luego tenemos una orientación cultural de la política, en donde, obviamente, forman parte de esto instituciones, procesos del sistema político que estábamos analizando y se brindan, de alguna manera, pautas, límites, criterios de legitimidad, que es muy importante en esto, porque hay criterios valorativos sustanciales que determinan para la sociedad y aquí hay que hacer énfasis en algo, y es que la sociedad es la que critica el gobierno y, obviamente, un buen gobierno se desarrolla dentro del plano de un Estado social y democrático. Y cuando hablamos todavía más de la hacienda pública, pues con mucho más razón debe existir un criterio de legitimidad bastante claro y no hablo, digamos, solamente del tema de la legitimidad, entendiéndolo, digamos, dentro de un bloque legalidad o bajo parámetros normativos, sino la función que ejerce el Estado frente a la población en general, a los administrados, a los habitantes de una nación. Y luego un contexto de pensamiento político que también es muy importante, la ideología que tenga el gobierno dentro de un contexto, obviamente, democrático. ¿Y por qué enfatizo en el tema democracia? ¿Por qué no podríamos hablar de un buen gobierno en un sistema paralelo al democrático? Entonces, aquí sí hay que hacer esa aclaración. Luego, una vez que el Estado tiene una tradición democrática como la que tiene Costa Rica, de carácter republicano, independiente, con una larga trayectoria en este tema, entonces podríamos hablar de una cultura de carácter democrática. Y bajo este concepto, entonces sí se pueden desarrollar todos los valores que hemos concebido a lo largo de los años, que aquí también ha sido muy personal, creo que los valores no cambian, los valores se mantienen. Puede existir tal vez una interpretación de algunos tipos de valores, como el tema de la tolerancia, pero no podríamos llegar a hacer una interpretación diferente al tema de la solidaridad, la igualdad, la libertad en un Estado de Derecho, y tolerancia en cuanto por lo menos a las minorías, que es muy importante, ¿verdad? Y a diferentes creos religiosos, el tema también ideológico en materia política, etcétera. Y luego, todo esto origina, entonces, formas de comportamiento, conductas, acciones propios de una sociedad emergente, dentro de un contexto, dentro de un desarrollo social legítimo. Y cuando tenemos una sociedad activa, dentro de un sistema democrático moderno, no hablamos del concepto vetusto, antiguo de democracia, porque eso queda para las clases, tal vez de filosofía y demás, en donde hay un concepto muy claro, que creo que todos lo entendemos, sino un concepto moderno de democracia, que implica, entonces, participación de muchos sectores, pluralismo, y sobre todo, un tema que también lo vamos a ver, el tema de la responsabilidad del sector público, frente a la comunicación y, sobre todo, a los valores. Cuando hablamos ahora, sí, de la legitimidad como una cultura de legalidad, pues, obviamente, hay una aceptación por parte del cuerpo encargado de esto, de un poder legislativo, y se crean normas, parámetros de funcionalidad dentro del sector público que permite hacer o no hacer ciertas actividades, lo que comúnmente le llamamos el principio de bloque de legalidad, que incluyen procedimientos legales, procedimientos de carácter institucional, mejoras regulatorias en los procedimientos, y, obviamente, la transformación, entonces, de lo que es legal dentro de esta sociedad. Y luego, el componente más importante, que es el receptor de la información, del concepto de la teoría de la comunicación, lo que es los inputs o outputs de la teoría de la comunicación, que es una ciudadanía compuesta, entonces, por un bagaje normativo, por condiciones de conceptos de derecho y responsabilidad, sobre un compromiso del Estado establecido en la Constitución Política, de responsabilidad frente a los administrados, y luego la tendencia moderna a revelar información de carácter público, de carácter accesible, sobre todo por el tema de transparencia, un tema discutido, que ahora lo comentaba con doña Joana, como parte, como siendo procuradora de la ética pública, el tema de transparencia es un tema que se las trae, pero, en todo caso, en la teoría moderna, y, sobre todo, en los temas de buen gobierno, pues sí tiene que haber, digamos, una transparencia, una transparencia eficaz y eficiente, de manera tal que esa comunicación sea amplia y que esa información esté bajo el acceso de todos los ciudadanos. Repito, información que sea acceso público, porque si ya hablamos de restricciones a ciertos grados de información, pues entonces ya lo entenderíamos de forma diferente, con ciertas limitaciones, y como tal, pues ustedes saben también que estos también son temas que pueden ser amparables ante la Sala Constitucional y demás. En fin, entonces, expresamos de alguna manera un concepto de ciudadanía donde existen intereses de todo tipo, inclusive el tema económico y el tema de hacienda pública, como otros también de interés para la comunidad, para el sector social, como es educación, vivienda, ambiente, etcétera. Tiene que haber de alguna manera un gradualismo entre este crecimiento, entre estos cambios que se van avicinando de forma progresiva o lenta, dependiendo el contexto social. Y eso es muy importante que lo entendamos. Luego hay un concepto de participación ciudadana, en donde ya propiamente existe un compromiso del Estado frente a esta ciudadanía, una ciudadanía que debería ser activa, en donde todos deberíamos estar inmersos en un proceso de participación activo, no como simples espectadores, creo que parte de un buen desarrollo, de un buen gobierno, es el calibre o la manera de cómo nosotros como ciudadanos vemos y analizamos el funcionamiento del gobierno. Y cuando hablo de gobierno, hablo del sector centralizado, del sector descentralizado, etcétera. Porque hay un eslogan muy común, que creo que todos lo conocemos, que dice que el gobierno somos todos. Bueno, precisamente esa actividad pasiva o misa del ciudadano frente a los grandes cambios, a las grandes propuestas del gobierno, generan de alguna forma inestabilidad del sector democrático. A veces hablamos qué mal que está el país, qué problema, trámites engorrosos, pero no nos damos cuenta muchas veces que no hay, nadie activa el sistema de participación ciudadana. Y no hablo, y aquí tengo que también hacer énfasis en algo, existen diversas formas de participación ciudadana en el sector público. La más común, la que siempre conocemos, es la actividad política, partidaria, en donde existen grupos políticos que aspiran a ciertas posiciones dentro de un gobierno, etcétera, todo eso que ustedes conocen. Pero hay otro tipo de participaciones, por ejemplo, la actividad crítica del ciudadano, las quejas, la llamada a atención del gobierno, la exigencia del compromiso, del pacto constitucional frente al Estado, es un pacto que obliga a el gobierno a responder directamente a la ciudadanía. Entonces, aquí hay toda una ciudadanía activa, asuntos públicos interesantes, una capacidad también de elegir cómo quiero yo que me dé la información, que tiene que estar como un libro abierto, y repito, información de accesibilidad pública, y eso es un compromiso que el Estado, yo sé que ha venido dando en diversas áreas, en el sector centralizado, centralizado, pero que hay novedosas alternativas y todo siempre está para una mejora en estos temas. Luego, obviamente, tenemos un proceso de negociación dentro del buen gobierno, que es precisamente aquella información que puede ser o no accesible, sabemos que el descontento de muchas personas porque no se les brinda la información, se refleja en los procesos de garantía, sobre todo el recurso de amparo que llega a la Sala Constitucional y que a nosotros nos toca resolver de alguna manera este conflicto que pasa de un nivel de carácter administrativo ya a un nivel jurisdiccional en donde prácticamente esto queda a decisión de la Sala Constitucional, pero ya por un tema de violación de derechos fundamentales. Entonces, aquí hablamos de una tutela efectiva de derechos de los ciudadanos, pero antes de llegar o activar el sistema jurisdiccional, acceder, perdón, a una justicia constitucional efectiva, tiene que haber un proceso de negociación del propio gobierno frente a la ciudadanía, ¿verdad? Un proceso de intercambio de información, por eso creo que también un gobierno de carácter democrático tiene que ser abierto e incluir dentro de sus políticas públicas o el buen desarrollo de este gobierno acuerdos importantes, ¿verdad? Por eso hay que publicitar los cambios, publicitar los proyectos de gobierno, sobre todo aquellos que van a afectar en el caso de nosotros en este tema a la hacienda pública y el tema de carácter económico. Y un tema que también vamos a tocar, que lo estamos analizando rápidamente, solo 20 minutos, pero es la comunicación política, que es muy importante. Información de calidad, donde existan diversos sectores que se enteren de los planes programáticos que tiene el Estado frente a estas políticas de hacienda pública, políticas económicas, para que exista entonces una deliberación correcta, ¿verdad? Una transferencia de información de criterios y se puedan hacer mejoras inclusive, o sea, tomar en cuenta a este conglomerado de personas que somos parte también de ese gobierno. Y aquí es un tema que nos enlaza a lo que es gobernabilidad y a muchas veces como profesor, docente universitario me ha tocado ser un poco crítico con el tema de la gobernabilidad en Costa Rica y esto lo digo como académico, como profesor universitario y me quito la vestidura de letrado de la sala constitucional, o sea, lo estoy diciendo en nombre propio. Existe, y me atrevo a decirlo, existe un cierto grado de ingobernabilidad en el Estado, no una ingobernabilidad que nos lleve a una situación de riesgo o estabilidad democrática como en otros países de Latinoamérica donde hemos visto una inestabilidad aún mayor, pero sí creo que cuando existe una poca transparencia en los mecanismos de comunicación política frente a la ciudadanía, sí hay, digamos, movimientos telúricos importantes en el piso del ciudadano que lo hace reflexionar y lo hace dudar sobre si efectivamente Costa Rica está pasando por un buen momento democrático y entiéndase el concepto democrático un concepto amplio, no restringido, no encuadrado en decir, ah, somos un país en donde se puede votar, hay libres elecciones y tenemos un sistema jurisdiccional de acceso fácil y demás derechos fundamentales que se nos respetan y garantías fundamentales, pero es que vamos un poco más allá, es el tema de la calidad de esa información, el enlace que tiene que ver con el ciudadano, con las personas, con los administrados que también fortalecen esos pilares democráticos, ¿verdad? Porque la democracia yo la visualizo sostenida por varios pilares y podríamos hablar en otra ocasión de eso, pero sí, uno de esos muy importantes es la gobernabilidad en temas de aplicación de información política, entonces, para aterrizar un poco sobre el tema, el tema del gasto público, la gestión y control, el reparto de la carga tributaria que está tan demora con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, bueno, eso fue un tema interesante que se tuvo que haber discutido más o no en un plano de mediación entre el gobierno y los sectores interesados, ¿se dio o no se dio? Bueno, eso es otro tema de discusión, pero lo ponemos acá en este momento para que ustedes lo analicen. El gasto público, los principios de distribución, que también son temas importantes y que me día la tarea de ponerlo en la filmina porque creo que es importante que ustedes reflexionen sobre eso y aquí hay algo muy importante, el gasto público como una noticia ante la ciudadanía o el fraude fiscal, la evasión fiscal que se da, se traduce siempre para los ciudadanos en nuevos o mayores impuestos o en un mayor endeudamiento público, ese es por lo menos el sentimiento, recordemos que el pueblo es un termómetro, nosotros los ciudadanos somos un termómetro, un medidor de esas cargas públicas, del buen sostenimiento de las cargas públicas para hablar en términos constitucionales, pero que en realidad esto es preocupante porque si no está el Estado, el gobierno cumpliendo activamente con la función de explicar en qué consiste el gasto público y en qué consiste el endeudamiento en temas públicos, pues entonces ahí existe un signo interrogante y una sensación de que no sabemos qué está pasando. Por supuesto que hay leyes con destinos específicos de financiamiento para ciertos programas, para ciertos sectores, dentro de un marco de legalidad. Repito, aquí lo que estoy haciendo énfasis es en comunicación política, no propiamente estoy hablando de una estructura que ya sabemos que es jurídica, que es legal y que nos proporciona información y la posibilidad de que el Estado accione de la forma que acciona, lo cual lo convierte en un Estado legítimo, me refiero a la información como tal. Los recursos económicos, la inversión en el mercado, estrategias, por ejemplo, que tiene el Estado para poder producir inversión e ingresos al país. Entonces, yo quería poner aquí ya para finalizar que existe un buen gobierno de carácter económico pero que también es responsable de los fondos públicos y obviamente los que trabajan en la Contraloría y los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con la Contraloría en diferentes instituciones públicas, sabemos que hay informes de seguimiento acerca de la labor de cada uno de los ministerios para ver en qué se ejecuta el presupuesto, los presupuestos públicos y la forma y los tiempos y esto genera un régimen de obligaciones de las personas que ocupan digamos posiciones importantes y que tienen que dar cuenta de esto, que ya esto también lo sabemos y que ese régimen para mí de alguna manera tendría que ser un régimen un poco más homogéneo. En fin, el lenguaje de la información económica es crucial, es crucial para que el Estado logre ceñirse un poco a las reglas de este buen gobierno. Desde la realidad económica en que vivimos hasta la interpretación de esa realidad es que le llega a la sociedad esa información y ese lenguaje es importante. Ok, entonces aquí hay una línea de tiempo importante en donde nosotros podemos ver que existe efectivamente una realidad económica, debe existir un análisis de esa realidad frente a ciertos sectores de información, de comunicación, canales de comunicación importantes que vayan a dar entonces esos outputs a la sociedad y que la sociedad pueda ser crítica y pueda aportarle también y que el Estado sea el receptor de alguna manera del cuido obviamente de temas económicos que son tan importantes. Un ejemplo ya para finalizar esos tres minutos que me quedan y darle paso a doña Joana es el tema por ejemplo de la autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional o la contratación para líneas de crédito conocida como la ley de eurobonos. Bueno, es una información que tal vez la hemos leído pero ¿será que el Estado no ha explicado abiertamente qué consiste esta forma de endeudamiento para darle cabida un poco al desarrollo de la estabilidad económica, el desarrollo a esas políticas de buen gobierno? Bueno, la reactivación económica en esos tiempos es muy importante pero también necesitamos tener información un poco más clara y más sencilla para que todos podamos entender qué significan. La batalla por la transparencia por la ética pública es un tema del ámbito de la información económica financiera que sea posible entregar y que tienen que haber mecanismos mucho más seres y más de fácil acceso para la ciudadanía. Entonces, creo que hay un compromiso, tiene que haber un compromiso del Estado con todos nosotros para efectos entonces de que se den la información de manera pública en soportes electrónicos accesibles adecuados a las técnicas modernas que permitan un estudio y un análisis por parte de los ciudadanos interesados en el gasto de las municipalidades como gobiernos locales que también administran fondos públicos etcétera etcétera. Yo les agradezco enormemente la atención que me brindaron en estos 20 minutos que se me hicieron como 5 me hubiera gustado participar un poco más en esto hay muchos temas que hablar pero bueno le doy paso entonces a Oya Joana y les agradezco que pasen un bonito día gracias. Aplausos 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 Aplausos